vamos a integrar dentro de los aspectos conceptuales del riesgo uno dentro de lo que se refiere a amenazas naturales tecnológicas y sociales que en una convolución con las vulnerabilidades me integran el riesgo y en las vulnerabilidades nos interesa conocer cuál es su localización cuál es la construcción qué tipo de mantenimiento puedo dar la falta de preparación de la comunidad las necesidades de los procesos de planificación y ordenación del territorio las unidades de gestión cómo se acumula efectivamente esa vulnerabilidad y existen unas presiones dentro de ese concepto de convolución de riesgo que están asociados al nivel de la población a la urbanización al nivel de educación que se tenga y por supuesto a todas las presiones desde el punto de vista socioeconómicos y financieros si hemos comprendido que los conceptos de amenazas vulnerabilidades establecen un riesgo podemos aprender que cuando ocurre un desastre a partir de hoy no podemos hablar que los desastres son naturales entonces hay cuatro elementos que deben quedar en la memoria a los desastres no son naturales b no son accidentes tecnológicos c los desastres son riesgos no manejados y de básicamente son problemas no resueltos del desarrollo estos cuatro elementos son fundamentales para que podamos conocer los elementos del desastre si hacemos una síntesis entonces en qué es lo que hemos hablado hasta ahora qué significa la gestión integral de riesgos señores la gestión integral de riesgos es un proceso social e institucional mientras hablamos de proceso social tiene que ver con individuos y su objetivo es tanto reducir el riesgo desde el punto de vista socio natural y tecnológico en la sociedad pero también es fomentar y consolidar las capacidades que nos permitan en frente enfrentar las emergencias esa gestión integral de riesgos si la integramos el concepto va asociado a un proceso social dinámico y que tiene que ver con un carácter permanente cuyo fin último es reducir el riesgo socio socio natural y tecnológico socionatural y tecnológico en la sociedad como poder formar las capacidades que nos permitan enfrentar las emergencias y desastres al hacer una síntesis la gestión integral de riesgos nos lleva a que es un proceso sistémico dinámico pero principalmente es un proceso social e institucional su fin último es reducir el riesgo socio natural y tecnológico en la sociedad y poder generar las capacidades que nos permitan enfrentar las emergencias y los desastres todo esto debe estar básicamente en consonancia al logro de las pautas del desarrollo humano económico ambiental y territorial sostenible el enfoque territorial nos los dio desde el año 2005 el marco de acción yogo que en unas próximas sesiones de trabajo vamos a discutir recordemos que si profundizamos en la gestión integral de riesgos están los elementos de identificación de reducción y de manejo del desastre sin olvidar la protección financiera o transferencia del riesgo entonces vamos a ver la construcción de los escenarios si dentro de las amenazas tienen un sinónimo asociado al peligro latente que representa la probable manifestación de ese fenómeno físico que podemos establecer como amenaza socio natural que significa una amenaza socio natural qué significa una amenaza socio natural ese peligro latente que está asociado con una probabilidad de ocurrencia no olvidemos cuando hablamos de probabilidad de ocurrencia no pensemos que es un tiempo determinado en que el evento se va a igualar o superar sino que asociamos ese concepto a un periodo de retorno qué significa ese tiempo probable en que el evento puede ser igualado o excedido aparte de esas amenazas socio naturales podemos hablar de unas amenazas netamente concatenadas o complejas y esas amenazas concatenadas están asociadas a esa secuencia de dos o más fenómenos físicos peligrosos donde usualmente uno desencadena al otro vamos a ver varios ejemplos con lo que nos ha ocurrido a nivel mundial en 1985 en colombia primero hubo la gran erupción del volcán el nevado del ruiz pero lo que destruyó a la ciudad de armero que mató a más de 20.000 personas fue el gran flujo de lodo es decir la génesis fue la erupción como tal del volcán pero tuvo una secuencia que es lo que se denomina concatenada que fue ese gran flujo de lodo y ese fue lo que trajo la consecuencia en colombia en 1985 podemos visualizar todos los impactos que trajo el gran flujo de lodo para ese momento en colombia muy significativo fue en 1970 el terremoto de Huaraz el movimiento sísmico aparte de que destruyó la ciudad de Huaraz y Chimbote provocó la caída de una masa glacial del Huascarán eso hizo generar un gran alud de inmensas proporciones en 1970 otro ejemplo de las amenazas concatenadas correspondió al terremoto de Huaraz ese movimiento sísmico aparte de destruir las ciudades de Huaraz y Chimbote provocó una gran caída de una masa glacial la caída de esta masa fue la que generó el alud de inmensas proporciones y trajo las consecuencias de 25.000 personas que perdieron la vida otro ejemplo que no podemos olvidar fue en marzo del 2011 en Japón subimos un terremoto uno de los más grandes de la historia un tsunami que superó incluso la altura del muro de protección de Japón y una consecuencia que todavía estamos viendo desde el punto de vista tecnológico en la planta de Fukushima todos esos ejemplos señores constituyen lo que significa una amenaza concatenada hemos hablado hasta ahora de amenazas socionaturales y de amenazas concatenadas es indispensable que no olvidemos las amenazas tecnológicas o antrópicas estas netamente están asociadas por actividad humana no solamente dentro de la producción distribución de un consumo de bien o servicio sino si hablamos de un sector eléctrico es dentro de los procesos de generación transmisión distribución y comercialización todo el conjunto de elementos que se pudiesen presentar ante la amenaza ¿cuáles pueden ser? incendios explosiones fugas derrames entre otros para analizar las amenazas es indispensable que localicemos donde está el peligro por lo tanto nosotros debemos conocer lo que es el catastro del sitio donde estamos es decir no solamente donde esté ubicado georreferenciado no significa solo disponer de la herramienta tecnológica en este caso un GPS sino los aspectos valorativos del bien entonces tenemos que localizar dónde está el peligro la frecuencia como tal que puede tener el evento la magnitud y la intensidad la información histórica y la memoria colectiva considerando todos los estudios tanto generales o específicos en el caso de las investigaciones y monitoreos del evento sin olvidar que cada vez que pensamos en riesgo la medición de la vulnerabilidad es fundamental cómo se origina cómo va creciendo y cómo se acumula esas son nuestras preguntas en el lugar de trabajo donde estamos debemos analizar a qué soy vulnerable los invito a hacer este ejercicio en el sitio de trabajo identifiquen qué vulnerabilidad tengo ante un incendio que se pueda presentar qué conocimiento o información tengo para desplazarme del sitio o qué puedo hacer si ocurre un determinado evento ejemplo uno si por otro lado identificamos en el sitio donde estamos qué tan vulnerable en el país donde estoy ejemplo dos con base al país que me encuentro en latinoamérica veo la predisposición que tenga ese país a una determinada amenaza sísmica si estoy en el cinturón de fuego del pacífico digo qué tan probable soy a estar cercano a que se me genere un sismo de importancia relativa y depende a mi localización geográfica ejercicio número dos los los invito a que cada uno conociendo en el país donde esté ubicado diga si estoy cercano al cinturón de fuego del pacífico qué tan propenso soy a que ocurra un terremoto y reflexione qué estoy haciendo para prepararme conozco qué hacer antes de un terremoto sé cómo comportarme durante el terremoto qué hago posterior al terremoto esas tres preguntas son claves para que usted conozca el comportamiento que debe tener